Damos la bienvenida a nuestros estudiantes de la Escuela de Derechos y Justicia de LIAEN a este conversatorio a propósito de la visita cordial que nos está haciendo el profesor Raúl Zaffaroni desde Argentina. Con él queremos conversar entre otras cuestiones sobre temas relacionados con derechos humanos y derechos de la naturaleza. Estaremos en un diálogo abierto junto con el doctor Alex Valle, decano de la Escuela de Derechos y Justicia y con él tendremos un tiempo para adentrarnos a los temas relacionados con el aspecto general que he planteado, es decir, derechos humanos y derechos de la naturaleza. Bienvenidos a este diálogo en la Escuela de Derechos y Justicia. El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni ha sido muchas cosas en su vida, en su larga vida. No hablemos de todas. Y proliferar, por lo menos en esta, ha sido muchas cosas. Juez, jurista, jurisconsulto, criminólogo, es uno de los teóricos de la criminología crítica en este siglo. Pero aparte de eso ha sido juez penal, ha sido convencional constituyente de Argentina, ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia y entre el 2016 y el 2022 ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene muchas obras, muchas de ellas relacionadas con la teoría del delito, un manual de derecho penal, un tratado de derecho penal, una criminología, aproximación desde un margen. La cuestión criminal que fue una obra que circuló mucho acá, que nuestros penalistas ecuatorianos prácticamente creo que tienen de libro de cabecera en el estudio del derecho penal. Pero no queremos abordar cuestiones de derecho penal en este momento. Queremos abordar otra de tus fases de estudio que es reciente relativamente, ¿no? Pero que surge de las necesidades actuales y eso es importante del pensamiento de Raúl Schaffaroni, que no se queda, no se enmarca en una sola disciplina dentro del derecho, sino que aborda problemas y no tiene dificultades ni complicaciones para abordar las cosas más complejas y emergentes. Una de ellas es precisamente el tema que tiene que ver con la conflictividad ambiental y con algunas salidas que da esta conflictividad ambiental, ¿no? Como por ejemplo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Tú tienes entre tus múltiples libros un libro que se llama la Pachamama y el humano, ¿no? Tienes otro también que se llama Gaia o Pachamama, que es justamente la discusión, este debate que se da entre una perspectiva europea y una perspectiva andina, digamos, del asunto de los derechos de la naturaleza, ¿no? Es decir, en ese debate tú partes de hacer una, digamos, un compendio de lo que ha sido el pensamiento filosófico, el pensamiento ético, filosófico, contractualista de distintos autores que en la modernidad plantean el tema de los derechos, que podríamos decir los derechos de la naturaleza, aunque hay mucho énfasis en los derechos de los animales, ¿no? ¿Qué te lleva a ti plantear eso como una base del debate en el tema ambiental? Bueno, no sé, yo creo, en definitiva, que lo que hay es una cuestión de concepción antropológica. Básicamente, esto da como visión, en definitiva, tiene una visión antropológica, un concepto de ser humano, una respuesta a quién soy, de alguna manera. Y creo que estoy llegando a la conclusión de que, y creo no equivocarme por la forma en que se van dando los acontecimientos en nuestro planeta, que estamos llegando a un punto crucial, donde una concepción antropocéntrica, el ser humano en el medio, y todo lo demás, todo lo demás seres vivos, toda la naturaleza a su servicio, llega a su crisis. Y esto, lo vengo pensando, y en ese ensayito, que es un ensayo, obviamente, de la Pachamama y el humano, lo que me llama la atención es que el reconocimiento de derechos a entes no humanos, comienza por el derecho penal, cuando el derecho penal siempre fue tremendamente reaccionario. Acá me paso más adelante, más adelante incluso que el derecho civil. Empieza con toda la protección, las leyes de protección al animal contra la crueldad animal, que comienza con los ingleses del siglo XIX, y después, a fines del siglo XIX, tiene unas cuantas leyes ya que dominan casi todos los países de Europa, se extiende a Estados Unidos, se extiende a otros países, y los colegas empiezan a tratar de racionalizar eso, diciendo, no, no, no es, el bien jurídico no es del animal, sino del ser humano que lesiona su sentimiento de piedad, y otras cosas parecidas. En realidad, todo eso son racionalizaciones que, en el fondo, están escondiendo la falsedad de una concepción antropocéntrica. Estamos en el medio de la naturaleza y somos parte de la naturaleza. Y si no respetamos y reconocemos los derechos de la naturaleza, desaparecemos nosotros. Eso parece de toda evidencia. Así es. En esa obra, Raúl, a mí me llama la atención cuando tú haces una crítica fuerte contra Descartes. Dice, realmente estamos considerando a los animales como máquinas, ¿no? O sea, esa objetivización que existe. Dice, ¿crees que algo ha variado desde aquel entonces, hasta ahora? No, no, desde Bacon y Descartes, no. Bacon se murió de una pulmonía porque estaba viendo el efecto de la nieve en un pollo. Estaban congelando un pollo, lo que después se hicieron los nazis. De una pulmonía se murió. Bacon era ese que paró el huevo de punta, diciendo, bueno, ¿para qué sirve la ciencia? Para dominar a la naturaleza. Terminó así. Descartes le iba a explicar que lo que tenía en regazo la reina Cristina era una máquina. Y la reina se resistía, le decía, no, mira que es un perro. Bueno, sí. Ese es el racionalismo, empieza ese racionalismo antropocéntrico que, bueno, nutre, por supuesto, no le voy a atribuir a él, no le voy a atribuir a las ideas, todos los resultados. Pero es el que nutre unas concepciones antropocéntricas, unas antropologías que cada vez se vuelven más decadentes. Es decir, sí, bueno, tenemos una cierta concepción antropológica, iluminista, etcétera, que nunca se ocupó ni de la esclavitud ni del colonialismo, porque era para lo blanco del norte. Y creo que, en ese sentido, me parece que logra su discurso más refinado en la filosofía de la historia de Hegel, que creo que es la mayor racionalización, más fina racionalización del victimante del colonialismo. Tan fina es y tan bien hecha está que se la puede poner patas arriba. Y si él habla de un espíritu de la humanidad, podemos hablar de un espíritu del sur. Así es. Creo que si le ponemos cabeza abajo a Hegel y le colgamos de las patas, sale eso. Pero después de Hegel, después de Hegel empiezan unas cosas que son absolutamente groseras, reduccionismo biológico, pensereano, que lleva a todo el racismo y todas esas barbaridades. Entonces, después pasamos, es un reduccionismo biológico optimista, por así decirlo. Está el otro reduccionismo biológico pesimista de la raza superior, que acaban el nazismo y todas esas cosas. Y después, ahora tenemos esta concepción antropológica que ya entra a la grosería total, que somos, respondemos permanentemente en toda nuestra existencia a la ley de oferta y demanda. Es decir, la concepción antropológica del autodenominado neoliberalismo, que no es ni neo ni liberal, salvo que por neo se entienda cáncer. Y bueno, sí, resulta que todo se reduce a... Nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, elegimos una carrera, nos dedicamos al arte, nos bañamos, no nos bañamos, ¿por qué? Por ley de oferta y demanda. Entonces, uno ve cómo se va produciendo esa decadencia antropológica. Pero en el de esto, ¿qué papel juega este gran compromiso internacional que se llega a partir de la conferencia de Estocolmo de 1972 y todo lo que genera, ¿no? Disculpame, no se genera, no hay ningún compromiso internacional válido. No lo va a haber mientras no cambia el sistema colombiano. Todo lo que hemos hecho entonces, la legislación, los derechos para los años... Es un deber ser, como los derechos humanos, son un deber ser, pero no son. Pasar del deber ser al ser no es fácil, el derecho es lucha. Y sí, no, perfecto, no niego la utilidad de eso, porque sí, tiene utilidad, se consiente algo. Sí, lo pone en evidencia, pero una cosa es que algo sea vigente, como decía Kelsen, y otra es que tenga eficacia. Exacto. De la vigencia a la eficacia hay un paso muy largo. Y no solo en lo ambiental, creo que lo ambiental está intrínsecamente ligado a los derechos humanos. Creo que lo todos sabemos. Lo que sucede es que, bueno, mientras este sistema económico mundial que estamos viviendo, este capitalismo financiero, que no tiene nada que ver con el anterior capitalismo productivo, que es una cosa absolutamente diferente, y que está llenando el mundo de papeles y de promesas de dinero que no existe, y que esto va a un caos en algún momento, no porque yo sea marxista, que no lo soy, ojalá, 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 ojalá estaría muy contento, y bueno, se acaba esto, viene el socialismo, vamos a ser todos felices, ¿no? Se acaba esto y no sé qué viene. Ese es el grave problema. Entonces, esa lógica de la Lex Mercatoria, no frente a otro regímenes, también no, la Lex Artis, la Lex de la naturaleza, que ha hecho de alguna manera, y comentábamos hace rato también, o tiene previo a esta grabación, decía, bueno, hay estos reconocimientos en el tema de la Constitución, por un lado derechos de la naturaleza, pero por otro lado tienes el extractivismo, y es claro, como tener una constitución bipolar ahí, ¿no? Pero que al final la Lex Mercatoria termina por imponerse, ¿no? Sí, creo que lo que ha pasado con este fenómeno, es decir, bueno, el capitalismo ha pasado con un momento de crecimiento, de instalación, de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra vino, se pasa al centro de Estados Unidos, viene la Gran Depresión, viene un momento keynesiano, un momento de equilibrio, entre la pulsión capitalista de mayor ganancia y concentración de riqueza, y las democracias, en el norte, en el norte, nosotros estábamos, en el norte eso pasaba, que dio lugar a la grande democracia del norte, eso se acabó, se acabó, el capitalismo hoy se convirtió en financiero, promesas de pago, y se liberó de la democracia, lo estamos viendo, estamos viendo la democracia del norte, los políticos del enecerio norte no tienen poder, las decisiones económicas las toman otros, entonces ese capitalismo libera, ese capitalismo, corporaciones, no son empresas, son corporaciones, compromerados que compran o muestran empresas como si fueran chocolatines, y son transnacionales, no son nacionales, no nos confundamos domicilio con nacionalidad tampoco, se valen de los estados, en que están domiciliadas, los usan como instrumentos, esto bueno, ya lo decía, en el año 1959, si no me equivoco, 60, Eisenhower, se despedía, decía, tengo miedo, porque me da la impresión, de que, los objetivos estratégicos, de Estados Unidos, están siendo cambiados, por los objetivos, del complejo, industrial militar, y no era una blanca palomita, que lo decía, ¿no? Bueno, entonces, ese sería el problema, mientras esto sigue, bueno, no hay límite. entonces, ¿qué futuro tenemos con estas salidas verdes, que se están promocionando ahora? Se habla de un cambio tecnológico, de gran envergadura, y que justamente creo que, incluso las confrontaciones internacionales, que vemos en este momento, tienen que ver con eso, con quién se hace, del acceso a los nuevos recursos, quién va a completar, quién va a dirigir, esta transición, esta transformación tecnológica, ¿eso podemos entender como una salida verde? Sí, la salida verde puede estar, pero creo que la salida verde, va a salir del sur, no del norte. Ya, y no va a ser eso, entonces. No, 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 cuidado, cuidado, cuando, cuando Moaventura de Sousa Santos, dice que, hay una, una epistemología del sur, esta epistemología del sur, no significa que no incorpore, nuevas técnicas, sino que las incorpora para usarlas, conforme a ciertas pautas éticas, que corresponden a su tradición. Pero bueno, acá no había caballos, los indios prefieren usar los caballos. Se apoderaron de los caballos, pero claro, los usaban conforme a sus, sus principios, a su como visión, bueno, después se incorporaron a otras cosas, claro, sin lugar a dudas. Pero hay un, hay un verso de la puna argentina, muy interesante, que dice, no cases vicuñas con armas de fuego, Coquena se enoja, le dijo un pastor. Coquena era la deidad tutelar del medio ambiente. ¿Qué? Una versión de la Pachamama, más o menos. Y si ellos incorporaron el arma de fuego, que lo usara conforme a ciertas reglas. ¿Qué? Claro. Claro. Sí, realmente eso. Ahora, un poco, pasando a otro, a otro punto, más, de naturaleza jurisprudencial. la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer un, digamos, de establecer un precedente distinto, de alejarse de su jurisprudencia tradicional, que fue el comprender a los derechos ambientales como interconectados con derechos civiles, no un derecho a la vida, etcétera, que esa ha sido una jurisprudencia que ha salido tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ustedes dieron un salto, pasaron de esa concepción a reconocer el derecho, digamos, los derechos reconocidos en el artículo 26 de la Convención Americana como derechos autónomos. ¿Cómo evalúas tú ese cambio? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Y qué tendría que ver ese cambio con la perspectiva de los derechos de la naturaleza? Bueno, si nosotros partimos de que afectar el medio ambiente es afectar derechos humanos porque afecta la vida, la salud de las personas, etcétera, nos mantenemos dentro de una posición antropocéntrica. Ese es el problema. Claro. Si hacemos una posición geocéntrica y decimos, mira, nosotros estamos en el medio y somos parte de eso, bueno, la concepción es totalmente distinta, ¿no? Tengo que respetarlo porque es. Tengo que respetarlo porque si no rompo todo este equilibrio. por supuesto que no son derechos humanos, pero todos los animales tienen derecho que no, hay que reconocer el derecho que no desaparezca su especie. Claro. Nosotros no vivimos derechos humanos, es decir, esos son derechos de no humanos, pero de no humanos. Pero ahí no está, digo yo, también, aparte de la concepción eurocéntrica que, por supuesto, tiene contenido el tema de los derechos humanos, porque si vemos la naturaleza también desde una cosmovisión indígena, por supuesto, nos vemos como parte de él, ¿no? No somos como los que estamos arriba, ¿no? Dominadores de las naturales, somos parte de él. En todo, no somos un elemento más nada más de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, yo también creo que, por supuesto, estos sistemas están más elaborados desde el norte, desde Europa, ¿no? Y por supuesto no se ha tomado en cuenta mucho el tema de la filosofía desde el sur, ¿no? Esterna, ¿no? ¿Crees que es importante también promover el pensamiento, la filosofía, la promovisión desde el sur, sobre todo cuando ya se han agotado estos modelos de capitalismo y otros? Yo creo que el problema que tenemos en este momento es que el capitalismo apeló al keynesianismo durante los 30 o 40 años posteriores a la época de la vida. Después apeló a fabricar dinero a lo loco y, bueno, ya hablo el patrón oro y todo eso, generó inflación. Después se agotó eso porque evidentemente eso no funcionaba, ahora generó promesa de pago futuro y endeudamiento loco por todos lados. Un endeudamiento que no se va a poder pagar nunca, nunca Estados Unidos va a poder pagar dos veces su producto interno bruto. Si hubiera producción para pagar eso, agota el planeta directamente, no queda nada. entonces todo esto es una gran ficción. El problema es que estamos llegando a un límite donde hace cinco años Francisco dijo esto no se sostiene. Lo que no se sostiene es el capitalismo financiero. Bueno, pero hace cinco años no era tan grave como ahora. Después de los dos años de pandemia se te cayó el PBI del mundo, aumentó la deuda y subieron los coeficientes de Gini, los indicadores de concentración de riqueza. Entonces estamos al borde de una crisis de un sistema. ¿Qué viene después? El problema no es para alegrarse tampoco porque no hay un sistema disponible y viable de recambio. Entonces la pregunta que vos me haces es si yo creo que no estaría mal que lo empecemos a pensar nosotros desde el sur. El invento no nos falta. Un nuevo contactualismo en el que pensemos en un nuevo contacto entre seres vivos humanos y no humanos en una sociedad en la que podamos pensarnos cohabitantes del mundo y que justamente tiene esa perspectiva de los pueblos indígenas. Así es. Era un pueblo que no destruían su supermercado, lo cuidaban. Sí, porque de eso defendía su comunidad y su subsistencia. Y nosotros en función de la mayor ganancia no nos importa si quemamos el supermercado. ese tipo de asunto. Claro, y el problema sobre todo como has mencionado es que de hecho yo creo que la famosa soberanía de los estados se ha diluido esa política pública y ahora quien pone las líneas rectoras son las transnacionales. Y realmente ahí sí no hay un interés sino un utilitarismo directamente. yo creo que en América Latina cometemos el error de seguir hablando de izquierda y derecha cuando en realidad tendríamos que hablar de autodeterminación o colonialismo en versiones distintas. Por supuesto este no es el colonialismo originario que venía a enterrar el pendón. Tampoco es el neocolonialismo que se valió de la chazoligarquía no, tampoco. Tampoco es la seguridad nacional no, pero es un tardo colonialismo financiero. Entonces ¿qué hablar de izquierda y derecha? Es como si es un simplismo desde donde pusieron sus glúteos los diputados franceses y hace 250 años se nos ocurre ir a seguir explicando toda la historia y sobre todo la nuestra. Claro, claro que sí. ¿Qué alternativas digamos dentro de lo que mencionaba Gina ya en los sistemas judiciales consideras digamos que pueden ser pertinentes quizás pensar en una corte interamericana una corte europea una corte africana que algún rato tenga una convención yo sé que tal vez es un poco utópico lo que voy a decir pero una convención sobre temas de derechos de la naturaleza que haga posible judicializar los derechos de la naturaleza o mientras tanto quizás hacer como hacían los derechos económicos sociales entrar por la puerta de los derechos civiles ¿qué crees que sería digamos como un poco más práctico o crees que podríamos lograr algún día una convención respecto a la justiciabilidad de estos derechos? Yo creo que esto va a generar una circunstancia tan urgente que en algún momento que en algún momento va a haber que reestructurar todo el sistema mundial todo el derecho internacional todo el sistema político Naciones Unidas etc. esto no es que lo va a determinar ninguna voluntad política cultural etc. no va a determinar el desastre yo no creo yo no creo que que esta pandemia la haya generado un chino que se comió murciélago obviamente que nosotros estamos desequilibrando sistemas estamos eliminando especies le estamos sacando de su alimentación la especie que no tiene la otra que la compensa se reproduce de más o la otra que pierde la fuente de alimentación se va a alimentar con otro alimento que no usaba hasta ese momento y consecuentemente eso produce cambios en el mundo microscópico que es donde empezó la vida bueno ahí tenemos este tipo de problemas yo creo que esto así como la famosa gripe española hace 100 años se generó con transformaciones insólitas que se hicieron en Estados Unidos y después se trasladaron a Europa etc. y bueno es algo medio parecido a lo que sucedió hace 100 años y desapareció de golpe si no que desapareció de golpe y el virus se transformó como ahora así es y sobre todo con las ganancias que ha tenido David Palma cerca creo de 90 mil millones de dólares aproximadamente si hace 100 años no hubo eso sino que la transformación del virus se operó por una inmunidad producida después de matar a 50 millones de personas a veces se operó por efecto de la vacuna y la vacuna se manejó de esa manera llama la atención la distribución inequitativa que se hizo de la vacuna afortunadamente da la impresión de que en África no no produjo el desastre que era previsible que podía producir muy probablemente porque África tiene la mayor parte de su población rural no concentrada en ciudades quizá quizá eso la beneficia pero sí indiscutiblemente que tenemos un mundo en que cada día hay mayor concentración de riqueza en que esa concentración de riqueza no para en que esa concentración de riqueza se vale de delitos de macro delitos macro estafas como el 2008 extorsiones como los dos daos el vaciamiento de estado como el tratamiento del estado del sur es la criminalidad organizada más fuerte del planeta que terceriza algunos agujeros como tráfico de cocaína tercerización de la humanidad organización bueno se puede sostener este sistema yo creo como dice Francisco por varios motivos eso sostiene y un mundo en el que la competitividad va escalando estamos viendo en este momento incluso un escalamiento militar que comienza pero no sabemos cuándo terminará ni cómo terminará lo importante de esto es que creo que cada vez más vamos enfrentando la necesidad de repensar todo y en el mundo digamos en el campo de repensar todo los derechos de la naturaleza nos colocan en una exigencia de abandonar las bases filosóficas mismas sobre las que se ha desarrollado en las sociedades contemporáneas agradezco te agradezco inmensamente Raúl por este riquísimo diálogo que hemos tenido en este momento que esperamos que no sea la primera vez estamos haciendo una invitación para un evento en abril que queremos contar nuevamente contigo te agradezco Alex por plantearnos también una serie de interrogantes que nos hace pensar que nos deja pensando cada vez más y les agradezco también la atención a nuestros estudiantes que espero que sepan aprovechar de este rico diálogo que hemos tenido en este momento muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes gran gusto a los Gracias.